Una tormenta hay para el oriente, se ve el destello de una centella En Santa Ingracia hay muchos rencores, hay el presagio de una tragedia Me llevo troncos y palos gruesos, así le dijo Pedro Agilberto A María Antonia yo me la robo, o en el intento me quedo muerto Gilberto Peña le contestó, yo también tumbo cerca de alambre A María Antonia no la menciones, no más porque me hierve la sangre Pedro sacó su pistola escuadra y cuatro tiros le disparó Pero Gilberto ya de tirado, con su revólver le contestó Se escucha el llanto de una mujer, que a la cantina llega corriendo Entra y se dobla sobre el cadáver, del que la quiso con tanto anhelo Pedro García con dos balazos, abre la gente y sale al establo Lleva del brazo a María Antonia, se van en busca de los caballos Bajo la lluvia los dos jinetes, salen del pueblo rumbo a San Juan A la distancia se oyen los cascos del Colorado y el Al-Azhar En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media en un reloj tal vez sería Los aleteos de un censonte que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Pude quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que allá en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometera riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada, levanto tu castigo Música 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 Ahora sí ya es imposible Música Música El vivir juntos tú y yo Música Vete ya por el camino Música Música Que la fuerte te marco Música A mi lado no lo niegues Música Música Fuiste mucho, muy feliz Música Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Música Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos me a caer Música Música Me relleva la tristeza Que desgracia Que torpeza Que manera de perder Música Pero al fin ya nos quisimos Música Tú te vas y yo me voy Música Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Música A mi lado no lo niegues Música Fuiste mucho, muy feliz Música Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Música Música Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos me a caer Música Me relleva la tristeza Que desgracia Que desgracia Que torpeza Que manera de perder Música Pero al fin ya nos quisimos Música Música Tú te vas y yo me voy Música Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Música Música Ya conectaban tres veces Música Música Que se ha visto lo bonito Música Música La primera fue en Macalem En Brownville y en San Benito Música Música En la cantina de Beguer Música Música Se agarraron Se agarraron Navarrazos Música Por donde quiera Volaban Botellas hechas Pedazos Música Música Esa cantina de Beguer Música Música Al momento Al momento quedo sola Música 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 Querían conocer Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Trevillo Música 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 En tren de Rinches Música 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 Veían que era pan blanco con tajadas de jamón Decía el sheriff el mayor Como era un americano A que Jacinto tan hombre lo niega ser mexicano Ya con esta me despido A que a presencia de todos Si me quieren conocer yo se espero en Matamoros Ay que triste se me hacen las horas Esperando que vuelva mi amor Ay que grande es la pena que siento Cuando pienso que ya me olvidó Ya se fue la que tanto quería Ayer mismo se fue en un vapor Quien pudiera quemarle una vela A ese barco tirano y traidor Ya diviso ese barco ligero Que se aleja en las olas del mar Ay que dicha tan grande sería Si pudiera ese barco alcanzar Marinero si ustedes supieran Lo que llevan en ese vapor Otra vez a este puerto volviera Si son hombres y saben de amor Hay quien fuera esa grande gaviota Que no cesa de tanto volar Alcanzar ese barco ligero Que navega en medio del mar Si el destino fatal no dispone Que no quiera que vuelvas jamás Yo te juro que en toda mi vida Nunca, nunca te habré de olvidar Vengan copas bien llenas de vino Vengan copas bien llenas de licor Para ver si borracho me olvido De ese barco tirano y traidor Andando en la parranda De puro sentimiento Por una mujer insensata Que me ha despreciado Se fue de mi lado Haciéndome sufrir La muy ingrata No pierdo la esperanza Que por falsa y traicionera Le han de clavar una daga Porque mi Dios No es vengativo Pero es justiciero El que la debe y la paga Mi madre me lo decía Mi padre me regañaba Que cuando yo andaba ausente Se burlaba de ellos Que a mi me engañaba No pierdo la esperanza Que por falsa y traicionera Le han de clavar una daga Le han de clavar una daga Mi padre me regañaba Mi padre me regañaba Que cuando yo andaba ausente Se burlaba de ellos Y a mi me engañaba Mujer ingrata Mujer ingrata Que con el alma adoras Con tus malas intenciones Trataste de despreciarme Hoy por otro hombre Tú tratas de abandonarme Pero te verás marcada Con el filo de mi puñal Pronto y muy pronto Te verás en brazos de otro Ay, para mí Ha de ser una indolencia El volver a tu amistad Para mí es una vergüenza Los cabellos de tu trenza Por el viento volará Yo les digo a mis amigos Y les digo la verdad El dinero y el orgullo En el mundo es vanidad Poco les ha de durar Lo negro de su amistad Con las que repican Se doblan es así En la realidad Se no hay de ingrata Me traes rendido Desde el momento En que yo te conocí Distintas flores He conocido Pero ninguna que se iguale a ti Paloma blanca Presta tus alas Para volar al jardín Tan delicioso Tan delicioso Que a mí me encanta Quiero embriagarme Con su dulce miel En este mundo Ya nadie sobra No ha de faltar Quien me sepa querer Y la de buenas Que yo soy hombre No desdichado Por una mujer Soy marinero De puerto en puerto Y que navego En un buque de vapor Pues ando en busca De mi Zenaida Que se embarcó Para Nueva York Mira Zenaida No seas ingrata Con el que tanto Te supo querer De ti me ausento Quizá ya nunca En este mundo Me vuelvas a ver Zenaida ingrata Ya me despido Porque mañana Me voy de aquí Ay si algún día De mí te acuerdas Nunca digas Que quedo por mí Que se vaya el diablo Que se largue ya Que se vaya pronto Y que no vuelva más Que se vaya el diablo Pa' nunca volver Y que nunca diga Que fue mi querer Que se vaya el diablo Que le vaya bien La traición que me hizo No la olvidaré Que se vaya el diablo Pa' nunca volver Y que sea feliz Con otro querer Que se vaya el diablo Que se vaya el diablo Con otra Con otra Que se vaya el diablo Que no vuelva más Que sepa que nunca Yo la he de buscar Que se vaya el diablo Que le vaya bien La traición que me hizo No la olvidaré Que se vaya el diablo Que se vaya el diablo Pa' nunca volver Y que sea feliz Con otro querer Con otro querer Que se vaya el diablo 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 Pa' nunca volver Que se vaya el diablo A mí no me hablen De trailers Porque en un trailer Nací Las lecciones de mi padre De niño las aprendí A mí no me hablen De trailers Porque en un trailer Nací Soy Juan El inolvidable Así me dice La gente Cuando Me subo A mi trailer Soy temerario Y valiente Soy Juan El inolvidable Así me dice La gente Yo subo Y bajo La sierra Esa sierra De Durango Las curvas Yo me las robo Como se baila Un guapango El espinazo Del diablo A mí me viene Muy guango Tengo una novia En San Luis Y dos en Mero Torreón Soy el trailer Feliz Lo digo De corazón Tengo una novia En San Luis Y dos en Mero Torreón A todos Mis compañeros Un saludo Muy cordial Por el momento El trailer Aquí se para Almorzar Una machaca Con huevo Con tortillas Del comar Yo subo Y bajo La sierra Esa sierra De Durango Las curvas Yo me las robo Como se baila Un guapango El espinazo Del diablo A mí me viene Muy guango Tengo una novia ¡Viva! Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que un día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Yo vez me burlo por tu forma de proceder No pensaste que un día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Yo vez me burlo por tu forma de proceder Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo porque me traerán De mis amores noticias Ya te he dicho que no vengas Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Carcel de Guadalajara Carcel de Guadalajara Donde padecen los hombres Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Que triste vida es la mía Que triste vida es la mía Sin esperanza de nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre La historia del contrabando Es grande y no tiene fin Porque siguen traficando José y el tuerto Agustín De Tijuana a Monterrey Se la rifan muy seguido Demostrándole a la ley Que miedo nunca han tenido Se introducen en la sierra Aunque se tarden semanas Y así le sacan la vuelta A las patrullas y aduanas Las mordidas por supuesto Las ganancias van mermando Cuando se pagan impuestos Deja de ser contrabando La historia del contrabando Está adornada de sangre Y muchos siguen burlando Las leyes del río grande La ley del contrabandista Es una cosa sagrada El que a la ley da una pista Lo despachan por pitarra José y el tuerto Agustín Los dos son gallos muy finos Su valor no tiene fin Andando en esos caminos Dicen que fue río abajo Por el camino del Tajo Donde Silvestre murió Frente al jacal de Altagracia La causa de su desgracia Que tanto no despreció Ella era linda y hermosa Su piel de color de rosa Ojos de raro fulgor Él trabajaba la tierra En la falda de la sierra Era un pobre labrador No comía ni dormía Siempre pensando en esa mujer Ella anhelaba otra vida Tener todo a la medida Lo tuvo que comprender Por las tardes se acercaba En su caballo llegaba En su caballo llegaba A las puertas del jacal A ofrecerle su cariño Con su corazón de niño Nunca lo quiso escuchar Ahí acabaron las cosas La cruz con letras borrosas Como testigo quedó Mi muerte será el castigo Que lleve siempre contigo Por el que tanto te amo No comía ni dormía Siempre pensando en ese querer Así se fue consumiendo De amor se vino muriendo Por culpa de esa mujer Mi casa está vacía Contigo y sin ti Yo vivo la agonía De no ser feliz Son tantas noches ya Las que he logrado Toda el agua del mar He derramado Es que nací Para llorar Para llorar Yo nací Yo nací El hombre se enamora Y entrega Su querer Y si algún día llora Es por una Mujer Son tantas noches ya Son tantas noches ya Las que he llorado Toda el agua del mar He derramado Amado Es que nací Para llorar Para llorar Para llorar Para llorar Pude darte un cariño Tan grande Tan grande Que no mereciste Y a tus pies He llorado Rendido Pidiéndote amor Son mil veces Que estando vencido Logré levantarme Pa' caer Pa' caer nuevamente De cuenta Por otro dolor Ya de plano No tengo más fuerza Pa' seguir luchando Ya he vivido Y he vivido Y sufrido Bastante No puedo Seguir Si mi orgullo Ha caído Tan bajo Por acariciarte Ya no quiero Seguir Descendiendo Prefiero Morir Dime a cuánta distancia Tan solo Quedé de alcanzarte Y por cuánto dinero Manchado Perdí yo tu amor He jurado Derecho Y de veras Jamás Me arrepiento Y el castigo Que te has merecido Se lo dejo A Dios Ya de plano No tengo más fuerza Pa' seguir Luchando Ya he vivido Y sufrido Bastante No puedo Seguir Si mi orgullo Ha caído Tan bajo Por acariciarte Ya no quiero Seguir Descendiendo Prefiero Morir Dime a cuánta distancia Tan solo Quedé de alcanzarte Y por cuánto dinero Manchado Perdí yo tu amor He jurado Derecho Y de veras Jamás Me arrepiento Y el castigo Que te has merecido Se lo dejo A Dios Yo como creído Me equivoqué Triste en mi vida Joven querida Ese albur Yo no jugué Para qué quiero Vida sin honra Si malamente aposté Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo Y qué Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Hasta donde tuve Y aposté Si me matan En tus brazos Que me maten Y al cabo Y qué Albur de amor Me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida Y yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Hasta donde tuve Hasta donde tuve Y aposté Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo Cuando más tranquila Te halles En ese sueño hermoso Oye los ruegos Del que de veras Te ama Pa' que sepas Que te quiero Te daré Una prenda amada Que en el mundo No hay otro hombre Que te quiera Más que yo Me acerco a tus puertas Hacia los pies De tu cama Tú durmiendo Muy ofana Y yo bailando Te alerta Pa' que sepas Que te quiero Te daré Una prueba Cierta Que en el mundo No hay otro hombre Que te quiera Más que yo Me acerco Me acerco a tus puertas Hacia los pies De tu cama Tú durmiendo Tú durmiendo Muy ofana Más que yo Y yo bailando Te alerta Más que sepas Que te quiero Más que te quiero Más que yo No hay otro hombre Que te quiera Más que yo Más que yo Ya vete Mi amor se acaba De acabar Ya no soporto Verte más Ya me cansaste Lo que te daba Se acabó Ya no me pidas Corazón Tú lo mataste Ya vete Ya vete El día tenía Que llegar En que me habría De cansar De tus infamias Ya ves que todo Tiene fin Y lo que yo sentía Por ti Aquí se acaba Ya se acabó El aguantador Ya no hay De piña Ni limón Abre tus alas Y a volar Que el pichoncito Y lo despertó El día El día tenía Que llegar En que me habría En que me habría De cansar De tus infamias Ya ves que no me habría Tiene fin Y lo que yo sentía Por ti Aquí se acaba Ya se acabó El aguantador Ya no hay De piña Ni limón Abre tus alas Y a volar Que el pichoncito Despertó Estaban tomando café Cuando los Rinches llegaron Preguntándole a la gente ¿Quién de ustedes Es Ignacio? Ahí les contesta José Con una Postarta muda Ignacio no se hay aquí Anda huyendo En su remuda ¿Qué rumbo Y qué dirección Tomó Ignacio En su caballo? El denunciante Les dice Cuídense Bien de ese gallo Luego que ya lo encontraron Le tomaron rendición Yo no me le rindo a nadie Soy de China Nuevo León Luego que ya lo mataron Lo llevaron Con su gente Los mismos Los mismos rinches Decían Que Ignacio Era hombre valiente Le dicen a su mamá No llore Tenga consuelo Que no hay madre En este mundo Que no tenga Hijo en el cielo Ya con esta me despido Con dolor Del corazón Los rinches Del otro lado Ignacio Del caracol Si me matan o me muero De algo dejaré En una carta Dirigida a ti Pa' que sepas Aunque tarde Mi alma Que jamás Te viste Tú dudar De mí Si por algo Me llevaran Preso Te estaría Adorando Desde mi Prisión En mi En mi celda Escribiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi Corazón Si la muerte Me la Dieras Tú Con desprecios De tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Qué bonito corre el agua Desgranando la arenita Así se tendrán a mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas vida mía Lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes Tesoro de alma mía De las nubes caen gotitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Qué bonito es Tiempo de agua Bonito el maíz Y lo te ando Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando Me gusta andar por la sierra Me crie entre los matorrales Y yo aprendí a hacer las cuentas Nomás contando hostales Me gusta romper las redes Que ponen los federales Por la orilla de la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Esporto pa'l extranjero Qué chula se ven mis vacas Con colitas de borrero Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan En ciento cincuenta metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre me acompaña Porque ha sido un buen amigo Maestro en la pista Chica Por todos reconocido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Los pinos me dan la sombra Mi rancho bacal de Aquilón Permítanme presentarme Arturo pa' mis amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Con el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Adiós Sierra de Coahuila De Sonora y de Durango Nuevo León y Tamaulipas Chihuahua te estás quedando Si me quieren conocer Por Juárez me ando paseando En la hacienda Mirasoles He estado de Nuevo León Era Francisco Resentes De los peones El mejor Juan se casó con Rosita Flor que el patrón deshojaba Él con su amor sin malicia Como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticia Y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita En brazos de su querido El mismo diablo era un santo Junto al cañano ofendido De un machetazo enrodaron Dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Juan se fugó pa' la sierra Dejó escrito este relato Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídese del gato Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas Y a sus dueños Y a sus dueños les robaba Por lo dinero Y sus hijas La policía y federales Y la rura lo buscaban Y tan sagaz era el gato Que a ellos mismos Los robaba Por sus hazañas se cuenta De hacendados enemigos El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautiva Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Bailando en su caballo En la tumba de Anselmo Se hallaba Se hallaba Pedro Junco Cuando llegó Rosendo Como lo hacía seguido Con flores al difunto ¿Cuál sería su sorpresa De ver a aquel jinete Bailar sobre su padre? Y al ver la cruz tirada En las patas del cuato Sintió hervirle la sangre Tiro el ramo de flores Y de un salto a la tumba Llegó desenfundando Retira tu caballo De esta tumba sagrada Y venmelo contando Me llamo Pedro Junco Y aún me queda rabia Por este que he matado Lo prefirió Rosenda Y muchas, muchas otras Que a mí me despreciaron Yo soy Rosendo Lazo Hijo de esa Rosenda Hijo de este finado Pedro le echó el caballo Rosendo agarró el freno Y a un tiempo dispararon Malherido Rosendo Arrastró a Pedro muerto Fuera del cementerio Y a cabeza de silla En su propio caballo Bailó sobre su cuerpo Te regalo mi montura Si me prestas tu caballo Si me prestas tu caballo Vamos a ver si pusieron O les hace falta gallo Al trompo hay que darle cuerda A las aves las alturas No enamores con dinero Porque compras amargura Ay compadre vengo herido No me pidas te acompañe Mi caballo no hace ronda Con las mulas Con las mulas de jarame Me preparas las alforjas Me preparas las alforjas Porque me voy a bailar Voy a bailar con la chayo Por el río de Sinaloa Yo me puse a pescar Yo me puse a pescar magre Y me puse a pescar magre Mi caballo no hace ronda Con las mulas de jarame Sonora querida Tierra consentida De dicha y placer Extraño tu suelo Extraño tu suelo Insisto mi anhelo Por volverte a ver Tus lindas mujeres Encienden quereres Son hembras de amor Tiene negros ojos Tiene negros ojos Y labios tan rojos Que son un primor Cuando otra vez vea A mi canalea Feliz yo seré Aquel vacatete Aquel vacatete Donde el diecisiete Yo me pronuncié Un guay más hermoso Puerto delicioso En donde encontré Una encantadora Hija de Sonora A la que adoré Cajeme tan rico Donde hasta el más chico Tiene su sotón Pueblito tan manso Frijol y garbanzo Tu diste obregón Que chulo, hermosillo Bonito y sencillo En donde viví Tus noches aquellas Tan claras y bellas Están siempre en mí No gales fronteras Por donde quisiera Al suelo volver Frontera querida Yo diera mi vida Por volverte a ver Adiós mi sonora Donde el bacanora Enciende pasión Tierra idolatrada Será venerada Será venerada Por mi corazón Música Llegó un fuereño a Camargo Música Al paso de su montura Traía en su mente Un encargo Y en su mirada Amargura Pensaba que aquel poblado Era el fin De su aventura De su aventura Música El pueblo estaba de fiesta Pues se casaba Petrita Las campanas de la iglesia Sonaban para la misa Sonaban para la misa Los rostros de la pareja Se iluminaban de risa Música Petrita dice a su amado Al entrar en la parroquia De este recinto sagrado Saldre feliz y dichosa Ya cuando estemos casados Seré tu amante y tu esposa Música 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 Como un disparo de Mauser Se oyó la voz del fuereño Aquí estoy para matarte Antes que logres tu empeño Con nadie podrás casarte Porque yo he sido tu dueño Música Música Por ser un simple ranchero Te burlaste de mi amor Y te viniste a este pueblo Por un partido mejor Me hiciste garras en pecho Y estoy loco de dolor Música Música Cuatro balazos se oyeron Petrita se estremeció Los invitados corrieron El novio solo quedó Porque también el fuereño Porque también el fuereño Otro balazos se dio Música En ese camino real Que cruza Por los potreros Música Hay dos cruces en señal Que sobraron dos sombreros Uno fue sostener leal Y el otro Marcos barreiro Música Música De aquellos dos apellidos Tomasel Y otros quedaba Música La suerte no había querido Que estos hombres se encontraran Uno venía del suspiro Y el otro De cantarralas Música Sus caballos relincharon Música Al presentir el peligro Música Y luego se encabritaron Al escucharse los tiros Espantados arrancaron Con sus amos malheridos Música Dominando a su montura Regresó Sostenerle a Música Todo lleno de amargura Y una mirada bestial Con un pie en la sepultura Ya veía A su rival Música Marcos doblado en la silla Mas huyó Una maldición Música Se le escapaba la vida Pero aumentó su rencor Volvió a pesar de su herida A buscar A su agresor Música Ni uno de los dos fallaron Música Al oprimir el gatillo Música Música Nuevamente los disparos Encontraron su destino Y los dos cuerpos quedaron Hechos cruz En el camino Música El viernes Voy a matarte Ahí te caigo Ahí te caigo temprano Es hora De ajustar cuentas Con la pistola En la mano Si no Tienes arma Compra También Compra pantalones Pa que No corras Al verme Y le entres Como los hombres Música El viernes Tendrás Tendrás tu baile Te quedan Seis días De vida Eso Decía que el recado Firmado Por Luis Partida Silvino Leyó El recado Luego Encilló Su caballo Si ha de Venir a Matarme Mejor Yo voy A buscarlo Música Cuando encontró a Luis Partida Le dijo Te ahorre la vuelta A que esperamos Al viernes Si antes Puede ser La fiesta Estoy Aquí Pa servirte En tu propio Gallinero Si tu Me quieres Difunto Yo también Muerto Te quiero Música Y se Batieron En duelo Como dos Perros Rabiosos El odio De tanto Tiempo Se les miraba En los ojos Luis Está en el Campo Santo Encontró Su Martes Trece Silvino Sigue con vida No le ha Llegado Su viernes Con Tiempo 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 Tiempo